Si esa es tu situación actual con alguno de tus compañeros, o si te ha pasado y quieres evitar que ocurra de nuevo, aquí tienes los consejos de dos expertos que quizás te ayuden a llevar mejor la situación. Alex Newton, experto en relaciones laborales de la consultora ACAS, Advisori, Conciliation and Arbitration Service, dice que muchas veces las personas que se llevan mal entre sí evitan hablarse directamente. Hay gente capaz de desarrollar mecanismos que le ayudan a tolerar la presencia y convivencia con esa persona, pero raramente hace que la situación mejore y al final han pasado los años y sigues odiando a este compañero o compañera. Así que antes de ver los defectos en otros, recomienda Bird, tenemos que pensar qué imagen le damos a los demás y que podemos estar haciendo mal para generar un sentimiento de rechazo por su parte. Estos malentendidos nos llevan a que al final nadie entiende el comportamiento del otro y ninguno acaba por beneficiarse de las distintas habilidades y experiencias de la otra persona. Haz preguntas y busca entender el punto de vista de la otra persona. Después, demuéstrales que entiendes su postura resumiendo lo que te acaban de decir. Esa es una herramienta muy poderosa para llegar a acuerdos, apunta Newton. Muchas veces la gente intenta convencer a los demás de que adopten sus argumentos, pero si muestras que escuchas y que estás dispuesto a entender el suyo, tendrán una conversación mucho más fructífera. Analiza la situación con la cabeza fría y ten en cuenta aspectos importantes que te harán más fácil la convivencia con esa persona en el trabajo. Aquí una batería de factores que debes tener en cuenta. Si haces todo eso, no solo mitigará ese sentimiento de rechazo hacia la otra persona, sino que también puede enseñarte a trabajar mejor en equipo y al final puede que hasta valores trabajar con esa persona, concluye Bild.